... 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 Antes de iniciar con este evento os invitamos a atención para llevar a cabo este hermoso programa de entrega de diplomas de los primeros lugares del siglo escolar 2018-2019. Para lo cual solicitamos atentamente que aparezca en este momento y para el inicio se mantenga el orden para evitar distracciones de los alumnos. Por su colaboración, muchas gracias. Distinguidas autoridades educativas que nos sobran con su presencia, queridos compañeros maestros de esta institución, respetables señores padres de familia, y alumnos que el día de hoy se les dará un reconocimiento al trabajo que hicieron durante el ciclo escolar. ... 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 de llevar, importar la bandera durante el ciclo escolar del 2018 y 2019 y a la escuela entrante tienen una responsabilidad muy grande una responsabilidad muy grande que cuando ustedes van a aportar y van a representar a nuestra escuela durante el próximo ciclo escolar ustedes juraron juraron patria ante nuestra bandera entonces creo que el lunes tras lunes debemos de asistir a rendir los honores a nuestro lado de la bandera muchas felicidades niños a este esfuerzo y lo que se refleja en este momento durante el próximo ciclo escolar votarán nuestra bandera muchas gracias pueden pasar a pasar gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Pero como el día de hoy tocó, tantas ajenas a él y a nuestras escuelas no se cuentan con nosotros. Desde aquí le transmitamos un saludo de la gente. El primero, el tercero. El primero, el tercero. El día de hoy vamos a responder el salto a la excelencia de los diferentes grupos. Al sonrío, mejor tomar una foto. De primero a sexto para antes. Queremos agradecer y seguir invitando a los padres de familia a dedicarle el tiempo que hasta hoy le han dedicado a sus hijos. Y tenemos que verles que está más. Para cumplir con esa excelencia que nuestro país nos está pidiendo el día de hoy. Muchas felicidades, padres de familia, maestros, que son los que llevan esa enseñanza y reafirman esos valores de nuestros alumnos. Muchas felicidades, maestros, niños, y vamos a continuar con la premiación de los primeros, segundos y terceros lugares de excelencia. A continuación será entrega de reconocimientos de los primeros lugares de los grupos de primer año pasado y primer año feo. Para el cual pido a los compañeros maestros pasar al lugar correspondiente de aquí de la mesa del presidio para hacer entrega de dichos reconocimientos. El profesor de primer año feo. El profesor de primer año feo, Mario Alberto González Roquillo, del grupo de primer año feo, favor de pasar a la mesa del presidio para hacer entrega de dichos reconocimientos. Y a la compañera maestra de primer año feo, la profesora Yalmín García Andrade. Por favor de pasar para la dimensión. Hay algunos que luchan un día y son muy buenos. Hay quienes luchan muchos días y son muy buenos. Hay quienes luchan por años y son mejores. Pero están los que luchan toda la vida y estos son los imprevencimientos. El alumno que obtuvo el tercer lugar en el grupo de primer año A, Josué Reyes Aramelo. Puedo repasar. Si quieres una maestra, no eres tú. En el segundo lugar, el grupo de primer año A, lo obtuvo la alumna Corina Maite Hernández Juárez. Demos un placer aplauso. A todos. A todos. En el primer lugar, lo obtuvo el alumno Gilberto Jair B. González. Demos un buen aplauso para él. Donde hay un árbol que plantar, planta lo tú. Donde hay un error que inventar, enmienda lo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú que se aparta la piedra del camino. Cominamos con el grupo de primer año A, lo obtuvo el tercer lugar en el octubre de la luna. Mariana Rubí Martínez González. El segundo lugar, lo tuvo un alumno, Rodrigo Vázquez Juárez. Y el primer lugar en el primer año A, lo obtuvo Asli Naoti Luise Pela. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Continuamos con el grupo de segundo año A y segundo año B. Para lo cual le pido a los compañeros maestros, particulares de ese grupo. Deja de mover tu palabra. La profesora Mirta Edith Pérez Fuentes y la profesora Clave Edén Calván Ayala. Vamos a pasar por favor a la mesa de presidio para hacer entrega de los reconocimientos de su salud. La profesora Mirta Edén Calván Ayala. Iniciamos con el grupo de segundo año A, el tercer lugar en el octubre de la luna. El tercer lugar en el octubre de la luna, Liza Giave Barrón Mata. En segundo lugar en el octubre de la luna, el segundo lugar en el octubre de la luna, Liza Giave Barrón Mata. En segundo lugar, el segundo lugar en el octubre de la luna, Liza Giave Barrón Mata. En segundo lugar en el octubre de la luna, Liza Giave Barrón Mata. Liza Giave Barrón Mata. Liza Giave Barrón Mata. Continuamos con el grupo del segundo año B Iniciamos con el tercer lugar que lo obtuvo Ángel Emanuel Espinosa Chávez El segundo lugar lo obtuvo Juan Pablo Uribe Plasencia Estos aplausos a estos niños que les acabaron en este grupo de escolar Y en primer lugar del grupo del segundo año B Y en primer lugar del grupo del segundo año B En octubre, Cristian Póntona Flores Ánimo Cristian No pierdas las fuerzas porque con este nuevo logro necesitarás muchas extras para continuar tu camino al éxito Ánimo Que aunque falta, aún falta lo mejor por venir Continuamos con el grupo del tercer año A y tercer año B Les pido a los maestros titulares de los grupos Pasar a la mesa del presidio La profesora Jenny Alexandra Rodríguez Díaz del grupo del tercer año A Y el profesor Nicolás Rocha Laga del grupo del tercer año B Pasar a la mesa para hacer entrega de reconocimientos a sus amigos Empezamos con el grupo del tercer año A En tercer lugar lo obtuvo Carlos Izan Flores Prudencio Aplausos 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 Gracias por ver el video.